Te conocí en las calles nudosas Convertidos en ríos por la lluvia ruidosa Te conocí en las noches estrelladas Afuera oscuro con suave luces de ventanas Pensaba que yo fuera tu maestro Solo para enseñarte Que tu bondad me dio mi libertad Para descartarme Amiga mía Descubriste quien yo soy Amiga mía Te llevo donde voy Amiga mía Allá estás Aquí estoy Amiga mía Me olvidas Pero te recuerdo Me mostraste La amistad De la pobreza A venir Y compartir Y compartir Con muy poco en la mesa Me ayudaste Me ayudaste Andar con ojos abiertos Andar con ojos abiertos Viendo Entendiendo Mis mundos invertidos Pensaba que yo Pensaba que yo fuera tu maestro Solo para enseñarte Que tu bondad Que tu bondad me dio mi libertad Solo para rescatar Solo para rescatar Amiga mía Descubriste Descubriste quien yo soy Amiga mía Te llevo donde voy Amiga mía Amiga mía Allá estás Aquí estoy Amiga mía Amiga mía Me olvidas Pero te recuerdo Hoy 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 Se sembra Ollar En la forma De mi ciudad De mi ciudad De mi ciudad Y todo lo que soy Empezó a huallar Caminando En humedad Amiga mía Te descubriste quien yo soy Amiga mía Amiga mía Te llevo donde voy Amiga mía Allá estás Aquí estoy Amiga mía Me olvidas Pero te recuerdo Hoy 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 Hoy